y yo lo que te parece es un no de aquí para el canal aquí nos encontramos en la página reward de freefire para canjear lo que es códigos parcero nos van a dar lo que son 15 cajas 15 cajas de regalo para sacarnos esa skin de arma de demoledor que realmente está bien pero muy bien chetadas esas armas y pues nada sacarlas permanente así que vamos aquí a dejar lo que es el código de parcero voy a empezar lo que es el código porque lo tengo por acá anotado entonces parcero y nada si eres nuevo suscríbete deja tu like comenta y pues nada si te sale permanente dejatelo ahí en los comentarios me salió permanente que buena y pues nada parcero entonces vamos a proceder aquí lo que es a poner el código y pues espero que les funcione y pues nada que pasen un feliz día noche o tarde o lo que sea perdieron y nada suscríbete para seguir trayendo lo que son más códigos a este canal así que adiós nos vemos y yo no quiero descansar y yo no quiero perder el ritmo y más y más allá a través de la gran oscuridad hasta que